¡Qué bonito es el miedo cuando es sincero! ¡Qué brillante el futuro cuando es oscuro! ¡Qué exquisito el delito cuando lo grito! ¡Qué belleza la vida cuando se olvida! ¡Qué profunda es la herida si está dormida! ¡Qué segura una barca a la deriva! Una vida más tarde comprenderemos ¡Qué en la vida perdimos solo por miedo! ¿De qué sirve la calma si no me salvas? ¿Cuánto vale mi alma si no cabalga? ¿Dónde va la esperanza si no me alcanza? Si no me alcanza una vida más tarde comprenderemos ¡Qué en la vida perdimos! ¡Gracias! 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 Cuánto te quiero Una vida más tarde comprenderemos Que la vida perdimos Solo por miedo Solo por miedo